Hey, ¿qué tal? Este es el otro de la pantalla Aquí, TecamiKPK, jugando a Grand Theft Auto V, esta es una nueva carrera Con la Sotaro, y salgo de primero Demasiada tensión, porque somos 15 Personas, creo Madre mía, se había bugeado el marcador WTF, vale, salimos, perfecto Vale, somos 15 personas, creo Y vamos a ver que tal nos sale esta carrera de motos Que se llama Pornos Muelles, creada por Rockstar, y Ahí como veis, son Ah, no, somos 14, bueno No sé si es mejor, porque la verdad Mejor con 15 Porque así somos más, si quedamos en una Mala posición, pues a lo mejor Eh Nos dan más dinero por ser más, ¿sabes? Pero bueno, eh, no está mal Si oís la tiros, es que mi perro Está ladrando, no sé por qué WTF, vale, cuidado, aquí la Bifurcación Vale, giramos por aquí, pasamos por debajo del puente Madre mía, me están adelantando todo el mundo No sé por qué, hay cuidado, vale Hay cuidado Caemos en el piano, madre mía Parecemos pianistas No, tío, no te caigas No te caigas Puto soldado Con mi moto favorita estamos Y pues bueno, estamos debajo del puente Madre mía, parecemos Aquí albañiles WTF Y que los albañiles trabajan siempre debajo del puente Bueno, a lo mejor trabajan para hacer puente Pero O sea, algún trabajo habrá para hacer puente, ¿no? ¿Cómo se llama el que hace los puentes? Me cago en todo El que se moja soy yo O sea, el nadador soy yo El que hace los puentes, pues no sé Pero el nadador soy yo Vamos Vamos a ver Vamos a concentrarnos Porque la Sotaro La verdad es que Se conduce bien Pero no la No la se controla No sé por qué Vale, voy noveno Acabo de adelantar a ese chaval Que se acaba de caer De forma repentina seguramente Voy séptimo Perfecto Vale, vamos Vamos y vamos Vale, vale Los primeros se han ido Las carreras de motes como que no son muy fuertes ¿Sabes? No son No son muy fuertes No, no son muy fuertes Que parece que Parece que he dicho No son muy fuertes Y no La verdad es que no He hecho eso Venga, vamos a continuar Fijaos en el minimapa ¿Por dónde van los primeros, tío? Los que van por delante En cabeza Pegando rodilla aquí Al suelo Madre mía Corre, eh Corre la Sotaro Corre un montonazo Vale, vamos Felicidades al del nuevo récord personal Vale, vamos Fijamos Esto Perfecto Los tubitos Turbitos No tubitos Aquí no hay tubos, eh Ahora que me firme No, sí que hay tubos Es verdad Se me había olvidado, ¿vale? Vamos Dios, la Sotaro ¿Qué cojones? Tiene Cuántos packs El suelo, tío De la Sotaro ¿Qué cojones? Tiene como dos puntos ahí Negros Hay dos, ¿no? Llegamos un poco No quiero que me pase lo de antes Vale, perfecta curva No te vayas, tío Pues nada Se convendían Vale, nos adelanta Pero sé que Eso debe ser What the fuck What the fuck ¿Viste la? ¿Viste la? Lo habéis visto, tío Se ha caído Y después se ha vuelto Cosas de la vida Vale, vamos Ya están saltando estos tíos Que son bestias Son bestias, tío Son bestias No se han caído ninguna sola vez Mira que yo soy bueno jugando a GTA Pero las motos, como digo No son muy fuertes Son, soy bastante malo De verdad Mira que antes era bueno con las motos Era mi punto fuerte, ¿sabes? Pero, hostia Vale Pero ahora no sé qué me pasa Que mi punto fuerte ahora son Los coches Y también las carreras especiales I don't know Venga, va No No Es que es solo Que te pases un poquito Con el salto Y ya te caes Vale, mira Vamos séptimo Yo creo que no se puede remontar O sea Esto ya es casi Misión imposible ¿Sabes? ¿Con quién dice? No Esa era la canción de Pokémon ¿Qué coño digo? ¿Cómo era la canción de 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 Misión imposible, tío? No me acuerdo Pero no me acuerdo ¿Cómo era? Madre mía ¿Qué es ese Pokémon, tío? What the fuck Pero se parece, ¿no? Se parece La verdad es que no me acuerdo Vale Vamos Seguimos Y nos acaban de adelantar Parece que se cae Yo creo que es mi conexión Porque el lag Está la mente En todas las personas No creo que todas tengan lag En plan Estoy un puto mango Y tengo lag O sea Pensé que ese era el El sexto Pero no Vamos Madre mía ¿Cómo corren tanto, tío? O sea No lo entiendo Vale Vamos Vale Vale, vale, vale Y bueno Ya está Pues ya ha acabado el primero Así que Este ya está Yo creo que me voy a quedar Octavo Si no adelanto a este Vale Vale A ver Espero no caerme Sexto Vale, perfecto Quinto Vale, perfecto Pues nada No Dios 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 What the fuck Dios No sé No sé What the fuck What the fuck ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Es que Y como ha cagado ya el primero, tío What the fuck Pero ¿Cómo he hecho eso, tío? No me jodas, tío? ¿Cómo lo he hecho, tío? ¿Cómo, polla, lo he hecho, tío? What the fuck What the fuck Bueno Espero que os haya gustado What the fuck, tío Espero que os haya gustado Gracias por el vídeo Comentarios, comentarios Y suscribos al canal Si no estáis, tío Si te ha gustado Recibiré lo suficiente Y me he inventado bastante Espero que te haya gustado Esta carrera bastante corta Pero que al final He quedado Quinto No está mal, la verdad Porque me he caído Cuatro veces, creo Así que el quinto No está nada mal Espero que te haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Adiós